Que la paz y el gozo de nuestro Señor y Salvador nuestro Jesucristo gobierne y reine en cada uno de nuestros corazones. Este es una vez más el pastor Stephen Scott Medina Doliver, que por la misericordia, la gracia y el favor nos concede esta oportunidad de poder transmitirle una vez más Palabra de Dios, Palabra de Vida para vuestras almas. Un saludo cordial a los pastores, evangelistas, líderes, conciliar, síndicos, diáconos, diaconistas, Ujieres, presidente y presidenta de Sociedad Dama, Caballeros, Jóvenes y Niños y aún los choferes de las respectivas guaguas de las congregaciones que día a día, amén, salen temprano a sus casas, amén, los primeros que salen y los últimos que llegan, amén. Después que se acaba el servicio, él tiene que repartir los hermanos de vuelta a sus respectivos hogares y son los últimos que llegan a la casa. Dios bendiga este arduo, esta ardua labor de estos hermanos que con tanta dedicación y empeño y amor, amén, ejercen esta, amén, tremendo, tremendo ministerio, gloria al Señor. Aquí está la Iglesia Evangelística de la Reconciliación, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, incorporada. Estamos radicados aquí en la 1009 de la calle 35, amén, Loren, Ohio, amén, para la honra y la gloria del Señor. Así que, gocémonos en este día porque Dios sigue siendo bueno y para siempre es, amén, su misericordia, gloria al Señor. Amén, sea en nombre de Dios bendito. 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 Nuestras almas calabas, reyes. Gracias, por favor. 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 Vamos a hacerlo. Amen. Amen. Salomón. Salomón. Amén. 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 de que tú le puedas pedir a él lo que tú quieras, amén piensa detenidamente no te precipite, no te adelante, no te confunda alma mía, alaba al Señor para siempre no permita que un enemigo ya derrotado y vencido tome ventaja contra, amén, tu pensamiento ¿por qué? porque ciertamente amén, Dios amén, sabe qué necesidad tenemos y qué nos necesitamos amén, ciertamente que por ende, por él decir sabiduría, Dios no solamente le dio sabiduría, le dio ¿qué? le dio posesión le suplió, amén en todas las áreas y fue reinado, amén de Salomón, un reinado, amén que marcó, amén, características y marcó un territorio, a su nombre sea la gloria, por eso amén, hoy es el tema espíritu educable en el libro de los hechos, amén, de los apóstoles, representa amén, en esta ocasión Apolo, como un maestro de excelencia era un maestro, amén con cualidades, amén y características dignas de imitar porque este hombre también, amén llevaba, aleluya el beneficio de tener un espíritu educable amén no era problemático no era una persona que, amén que había que buscarle muchas maneras para, para enseñarle amén, ¿por qué? porque por más que él sabía, menos sabía y él se sujetaba amén a sus superiores a sus maestros y vemos que Dios comenzó a usarlo grandemente en una variedad de culturas lo vemos como amén llegó a ser conocido como la mano derecha del apóstol Pablo bueno bueno es el Señor mas sin embargo lo que más nos impresiona de este de esta de este evento bíblico amén gloria al Señor amén es que que Apolo amado gloria al Señor tenía ese beneficio esa bendición de tener un espíritu educable enseñable y él nunca amén pensó por ninguna instancia que ya había aprendido lo suficiente él nunca se les actaba a decir que porque había estudiado en el instituto mispa amén saludo y respeto merecido o a la universidad amén mundial de Harvard respeto merecido amén gloria al Señor sino que se mantuvo amén sumiso humilde y amén educable él nunca pensó que había aprendido lo suficiente por eso amado que como para no necesitar mejorar su su enseñanza sus capacitaciones entonces vemos que Lucas nos narra aquí varios hechos amén de este hombre y vayamos por paso número uno amado él venía de una ciudad con cultura oiga amado la cultura trae grandes historias grandes revelancias de hombres y mujeres que marcaron huellas que marcaron un territorio y que ciertamente uno los mira y dice verdaderamente dentro de ese de esa arquitectura o dentro de esa cultura amén tuvo que haber un espíritu amén educable para poder saber y para poder trazar o linear amén gloria al señor un plano como ingeniero o como un arquitecto o como un plomero o como un albañil o como tantos y tantos oficios amén que se necesita para llegar a la perfección un espíritu educable número dos él era un hombre educado bueno ya la palabra de Dios testifica amén da un resumen de este hombre dice la palabra de manera especial son gloria a Dios gloria a Dios que la palabra dice que el hombre era un varón elocuente poderoso en la escritura y había sido instruido en el camino del señor siendo de espíritu fervoroso hablaba enseñaba diligentemente lo que concierte al señor bendito sea el nombre amén del señor y aunque solamente conocía el bautismo de Juan pues amén ya necesitaba a pasar a otro nivel de grado ahora amado cuando usted está en la escuela secular uno pasa por gestar uno corre para kindergarten kindergarten pasa para primer grado segundo tercero y cada grado se le va aumentando la enseñanza pasa amén a más a más y más amén enseñanza de sabiduría para ese alumno en lo que lleva los transcurso del año número tres gloria al señor este hombre Apolo amado él conocía bien las escrituras ahora número cuatro gloria al señor él había aprendido la fe cristiana número cinco él tenía un don muy obvio cuál era el don muy obvio que tenía que tenía un espíritu educable número seis él enseñaba la verdad con exactitud en detalle y número siete él enseñaba la verdad con pasión con deseo con motivación con iniciativa con disciplina con amén con entrega absoluta entonces qué interesante pastores evangelistas amigos ministros que nos alcanzan nos verán nos ven a través de estos vídeos y nos escucharán a través de estos audios vemos que la historia de la iglesia amén nos dice que Apolo era tan buen maestro que muchas personas preferían oírlo a él que antes oír al apóstol Pablo fíjense que interesante gloria a Dios que prefería escucharle a él sin embargo eso sí que es un cumplido verdad esto puede hacernos pensar que él era perfecto pero más sin embargo Apolo sólo conocía el bautismo de Juan vayamos amén a Juan capítulo amén el evangelio según San Juan capítulo 18 a su nombre gloria y dice la palabra en el versículo 26 lo siguiente entonces dice la palabra y cito uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja le dijo no te vi yo en el huerto con él sea en nombre de Dios bendito glorificado entonces qué interesante creo que amén a su nombre gloria amén perdónenme hermano 18 25 amén vale la corrección estamos en vivo y a todo el color el evangelio según San Juan verso 18 dice así dice así y estaba en pie los siervos y los aguaciles que habían encendido encendido un fuego porque había sido mucho frío gloria al señor bueno esto no es la cita perdónenme que estamos en vivo estoy en hechos a su nombre el evangelio según San Juan capítulo 18 verso 25 ahora estamos en lo correcto amén Dios sabe por qué pasamos al otro lado allá gloria al señor amén aquí está dice la palabra pero el señor este había sido instruido en el camino al señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan bueno en fin él entendía que amado que el arrepentimiento comprendía lo que era amén así rendirse a Dios pero no estaba familiarizado con las verdades más profundas de rendirse amén como un discípulo amén a una vida llena del espíritu santo y por esta razón eh Aquila y Priscila se convirtieron en sus mentores entonces este matrimonio este pareja amén gloria al señor amén eh este este amén invirtieron en su tiempo para escuchar y así evaluar y de igual manera relacionar y explicarle amén Apolo el camino de Dios entonces los líderes eh nosotros enfrentamos el peligro conforme al estatus amén amén y después de todo si un líder posee influencia y ha alcanzado un nivel de respeto porque debe de seguir desarrollándose es porque amado porque día a día nosotros aprendemos día a día nosotros somos instruidos las generaciones van amén pasando de tiempo en tiempo y se aprende algo nuevo algo se va trayendo pero nosotros con la experiencia nos permite amén reconocer que teniendo un espíritu educable se sienta amén para así ser enseñado entonces amado tu desarrollo determinará quién tú eres la persona que eres determinará a quién atraes a quién atraes determina el éxito de tu organización dicho eso de paso veremos que los líderes deben de mantenerse dispuestos a qué a aprender sabes hermano que es tan duro reconocerlo pero es una realidad de que en estos tiempos decisivos y finales proféticos estamos viendo que muchos de muchos años muchas personas de muchos años amén con esta experiencia se han puesto en una posición que ya son amén que ya no son enseñables ya no le pueden enseñar porque ellos saben hasta de qué fue hecho el forro de la biblia y esta sabiduría o esta forma de pensar le hace a ellos amén soberbecerse se comienzan en sobredecer porque piensan y creen que ya saben hasta aún más que Dios pero la palabra de Dios nos relata y nos lleva a donde Job donde Dios confronta a Job y le dice ¿dónde estabas tú? amén gloria al Señor cuando yo hice el cielo y la tierra o sea cuántas veces nosotros como seres humanos vamos a enfrentar este síntoma amén de creer que ya la sabemos todas y por eso ya no vamos a la rueda del alfarero porque ya estamos perfectos ya estamos hechos ya estamos perfectos no necesitamos por ninguna circunstancia amén hacer nada más porque ya Dios terminó conmigo allá aquel hermano allá aquella hermana que todavía le falta muchísimo cuando uno se piensa así se nota amén que hay un espíritu amén de soberbia que está atacando su vida y antes de la caída viene el altivez de espíritu amén es bueno a lo mejor el señor reconocer amén que amén para poder desarrollar un espíritu educable es ser sumiso porque porque la palabra de Dios dice que el humilde Dios lo atiende de cerca más a los altivos lo atiende de lejos bien amados y estamos viendo entonces que los líderes deben mantenerse dispuestos a aprender considera cinco pautas para cultivar una actitud educable y concluimos con esto cura tu enfermedad de destinitis la falta de un espíritu educable está arraigada al logro si dejas crecer dejarás de ser un líder cuando usted entiende que si dejas de crecer es que usted dijo bueno ya yo terminé ya no necesito más enseñanza pues ahí deja entonces de ser un buen líder porque el líder aprende hasta del más pequeñito gloria a Dios vence a tu éxito porque porque el éxito frecuentemente obstaculiza la actitud educable amado estos éxitos constantemente estas palmadas de hombros wow 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 estas credenciales estos títulos a mucha gente le obstaculiza le hace mal le hace daño ¿por qué? porque entonces gloria al señor ellos comienzan a a a a a no ser educables entonces te está diciendo al señor que no te pongas tu mirada en los logros en los triunfos en los trofeos que ha obtenido en las placas en los reconocimientos en las credenciales en los títulos amén de bachillerato de doctorado de profesor en divinidad etcétera ¿por qué? porque a la medida que comenzamos a mirar estas cosas amén va a ser tu espíritu educable interrumpido por el espíritu de soberbia bendito sea bendito sea el nombre del señor entonces pueblo desate de los atajos los valiosos tiene un precio todas las cosas cuestan las personas amén que por alguna forma u otra han adquirido pueden testificar amén que tuvieron que luchar algo amén día a día tuvieron que forzarse tuvieron que trabajar duro tuvieron que mantener disciplina constante y educable y vemos que lo valioso tiene un precio y la distancia más larga entre dos puntas es un atajo entonces muchas veces preferimos ¿verdad? a cortar camino porque ¿para qué voy por este lado si esto es más lejos? ese es muy lejos yo me voy por acá entonces ¿qué pasa? nosotros queremos entender que el señor nos dice amén que hay que deshacernos de los atajos entonces tienes que doblegar tu orgullo ¿por qué el orgullo? el orgullo constantemente se soberbece el orgullo constantemente trata de toda distancia a que usted no admita que todo amén aleluya que tú admita que todo lo sabes entonces tú tienes que reconocer yo tengo que reconocer tenemos que reconocer que no todos lo sabemos que siempre día a día hay algo nuevo hay algo nuevo que nosotros podremos asimilarlo podremos decir wow esto esto yo creo que yo pasé por esto antes pues claro pues porque ahora lo está viendo porque antes cuando empezaste por ahí no lo viste pero ahora lo estás viendo y por último nunca cometas el mismo error dos veces lamentablemente amado el desarrollo significa que cometerás errores cuando a ti se te dice nunca cometa el mismo error dos veces te está diciendo que el mismo desarrollo significa que vas a cometer errores pero debes aprender de ello es importante que nosotros dependamos de ello en toda amén en toda razón así que en esta hora queremos que usted siga adelante que pelea la buena batalla de la fe y que luche amén gloria a dios amén por la bendición amén este es su amigo una vez más el pastor Steven K. Medina Doliver desde la bella ciudad de Loreno Ohio para las naciones a través de youtube.com puede ver estos videos en vivo y a través amén del partag.com en las respectivas salas que día a día vamos confraternizando con cada uno de los moradores de la sala para junto glorificar al señor amén a su nombre porque queremos entrar en la promesa de dios ok así que dios le bendiga hermano dios le guarde adelante y hasta luego amén gloria a dios gloria a dios gloria a dios un Gracias por ver el video.